Si eres estudiante, adulto mayor o tienes alguna discapacidad, con la tarifa UNIDOS solo pagarás dos pesos cuando uses el transporte público. Atención, porque ahora los estudiantes de escuelas y universidades privadas también podrán formar parte del programa. Así, apoyamos a los estudiantes de Querétaro para minorar sus costos cuando se trasladen a la escuela o universidad. Tienes hasta el 30 de abril para registrarte. Toma en cuenta que si eres estudiante de una institución pública y ya eres beneficiario del programa, pero no realizaste tu refrendo en enero, lo tienes que hacer este mes a través de la página programas.querétaro.gov.mx. Tu refrendo es indispensable para continuar con el apoyo. Contigo, juntos adelante. Gracias por ver el video.